Establecido por el artículo 75 de la ley 20 Canal 7 Radio y Televisión Todo el país Presidenta de la Nación Doctor Tina Fernández de Kirchner A partir de este momento habla al país ¡Viva la pepa! Muy bien señores, un minutito de las 6 de la tarde Mi nombre es Nico Yacoy Y esto es el experimento que hemos dado en llamar ¡Viva la pepa! Marco Sorteo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas Nico? ¿Con todo y la economía encima? Sí ¿La trajiste? Bueno, la vamos a usar mucho O sí, o va a estar en el fondo de todo lo que vamos a hablar Y sí, va a estar en el fondo definitivamente ¿Vos decís? Sí ¿Qué algo? Tirame un tip ¿Qué define la agenda política o económica del día? Porque yo no sé Me parece que las discusiones de Kicillof con el FMI De qué van a ser los números o qué no van a ser los números del año que viene Básicamente Pero bueno Pero si ya los números están Digo, son los mismos números que son las bases del presupuesto que se aprobó Antes de ayer No, pero estoy hablando de los números que va a dar de recesión o no Para el próximo El FMI Ah, no los números metas, sino los números de ahora No, no, no Los del año que viene Y bueno Y esos están en el presupuesto Sí, bueno Esos son los de Kicillof El FMI dijo una cosa totalmente distinta ¿A quién le creo? ¿A los diputados argentinos? Yo te diría que a ninguno de los dos ¿Ah, no? Qué difícil esto está Me suelen pifiar Es muy difícil calcular Yo lo hablaba con el diputado Tonelli Dice, ¿qué vamos? ¿Para qué vamos a votar el presupuesto? Si total, después el jefe de gabinete hace lo que quiere Y sí, eso sí pasa Es un poco cierto Antes de presentar a nuestros invitados Tiene los datos de contacto Estamos en el 52460244 Nuestra línea para oyentes Estamos en Facebook Como Viva La Pepa Y estamos en Twitter Como Arroba Viva La Pepa Ok, te cuento Marcos Que tenemos hoy a Karel Becerra Ese es tu nombre, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Bien, contanos vos Me decías, sos secretario de Relaciones Internacionales del CID Contanos un poquito eso para ponernos antes Sí, el CID es un partido opositor cubano Bueno, opositor al régimen Que es el único que hay del otro lado Que siempre estuvo Y bueno, hace más de 50 años que está Y bueno, con la vocación de cambiar Que es de cambiar Cuba Y que bueno, a partir de ahí como efecto dominó Kicillof vuelva a donde debió Ardua tarea, Karel Ardua tarea Y nosotros que nos preocupamos por lo arduo que es la nuestra ¿No? Esa es un poco más Sí, no, pero el dominó, viste Cuando lo pones uno atrás del otro ¿Vos decís? Sí, sí, sí Hay que ver para qué lado caen Yo entiendo, es un dominó rally Siempre caen para atrás, tal cual El tema es no estar atrás y que no te caigan encima Totalmente Y Unavi Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Sí, todo bien Hoy te estuve escuchando por mito de la mañana Te has hecho un ride por los medios de comunicación ¿O no? Más o menos por acá Llegué hace varios días aquí a Argentina Y estoy bastante contento con mi visita aquí Che, vos sos bloguero, escritor Y lo primero que uno piensa es Bueno, ¿cómo un bloguero desde Cuba? Porque bloguero desde afuera todo bien Pero aún es política y tecnológicamente difícil Sí, tecnológicamente es muy difícil Por el tema de que internet en Cuba Es prohibido para los cubanos en sus domicilios Y muy costoso en salas estatales de conexión Entonces este es el punto Que hace que sea complicado tecnológicamente Y en el tema político pues también Porque por el tema de la censura La represión, del miedo que hay en la isla Bueno, hoy los escuchamos un poco Sobre cómo es el tema tecnológico Porque no es que hay wifi para todo el mundo O te conectás Tampoco es que acá tengamos la maravilla de wifi Lucho, yo no sé si vos querés hablar o no Lucho Bugallo, un amigo Acá hay wifi para más tarde No, yo vine nada más acompañado Claro, vos a veces te gusta estar de compañía Yo vengo a una vaca de custodio Porque las chicas lo acosan Claro, con vos se acercan menos Es cierto No, él la repine Más bien que él la repine todas Ah, ese es otro tema Tal cual Bueno, me contabas El tema de la tecnología de wifi Y en general Cómo es Sí, bueno Hay varios puntos en La Habana Por ejemplo Que se puede acceder a wifi Pagando un costo de 4 dólares con 50 centavos La hora Ajá Esto se traduce como el 50% del salario mínimo mensual De un obrero cubano ¿Qué es de cuánto? Es de 9 dólares al mes Es el salario mínimo en Cuba Perfecto Lo anoto Por eso va a aparecer todo el tiempo durante la charla Sí, exactamente O sea, hay que dejar claro que cuando hablamos de precio en Cuba Estamos diciendo que el salario mínimo es 9 No se puede pensar como un salario, digamos, argentino o colombiano O de, no sé, Alemania Ajá 9 Es 9 Sí Hagas lo que hagas Hagas lo que hagas Siempre que trabajes para el Estado Que es el monopolio, bueno, en telecomunicaciones y en empresas Sí, de hecho, como todo está controlado El mínimo es 9 y el máximo quizás sea 18 18, sí, sí Claro, entre 9 y 18 Claro, quizás uno en el mundo este en que vive Uno piensa en el mínimo Y el máximo capaz que piense que es 10 veces más No, allá es el doble Claro, que sigue siendo poco Pero que es el doble respecto de ese 9 O sea, que de todos modos es una diferencia importante Sí, una hora más de internet o cuánto Sí Una hora y media más Bueno, y muchos dicen que el salario es bajo Porque la comida es gratuita Eso es completamente falso Un kilogramo de leche en polvo cuesta 7 dólares Entonces si tú ganas 9, pues Ahí tenemos un gran problema Claro, me dejás Es eso y un poco más El estándar mundial para el Banco Mundial es 2 dólares 50 por día Para estar por debajo de la línea de pobreza Esto querría decir que La mayoría de la población de Cuba está por debajo de la línea de la pobreza internacional Por 3 días no sos pobre Por 3 días no sos pobre Básicamente Claro Qué bárbaro Pero entonces Wi-Fi vos podés conseguir en estos puntos Claro, puedo conseguir en estos puntos Siempre y cuando tenga el dinero Aunque hay mucha censura Hay muchos sitios Como el que yo trabajo en la Florida Que se llama Cubanet Que no abre No abre en Cuba Pues es un periódico Un medio Completamente opositor al régimen Claro Así que ahí está El apagón Claro Porque funciona al revés Que acá Está todo prohibido Y entonces abre en determinados sitios Exactamente Ah, esa es la política Es al revés Es al revés, así funciona Todo está prohibido Excepto Mira Que se diga lo contrario Entonces Acá no, acá Sería todo Estaría permitido Excepto que la ley te lo prohíbe Claro A mí me preocupa muchísimo Tu situación O sea El gobierno sabe Qué cosas escribís Cómo es el asunto Perfectamente O sea Ellos leen Absolutamente todo lo que escribo Están al tanto Vamos De cada letra que pongo Y probablemente Todo lo que digas En tus viajes al exterior También Sí, sí, sí Y qué pasa con eso Pues Yo diría De que Como que ya saben Lo que yo voy a decir Porque no es nada nuevo Es la realidad de Cuba O sea Si le preguntas A un cubano Dentro de la isla Pues se dirá Lo mismo que yo Sí Lo que quizás yo he tenido La posibilidad De sacarlo de Cuba De decirlo Fue Pero si vas a la isla Claro Pero no les gusta Que estas cosas No, no Para nada No les gusta Pero Ya estamos en el siglo XXI Ya tienen que abrirse Ya tienen que empezar A permitir La libertad de expresión Y les gusta o no Aquí estoy Sí, claro El problema es Qué hacen después Con vos Digo Uno conoce Cómo es el tema Con los políticos opositores Etcétera Si inventan causas Etcétera Digo ¿No puede pasar algo de eso? Sí, siempre puede pasar Lo que en mi caso Como Más bien mi función es De comunicador De Claro Sabes De informar al mundo Y también a Cuba No estoy en las calles Con carteles Diciendo Abajo Castro Entonces Como que no soy El verdadero problema Ya que hay Muchos otros que sí Que salgan a la calle Como los Claro Como los otros partidos políticos Que sabes Que van Ponen carteles Se manifiestan Las damas de blanco Ellos Ellos y ellas Si son reprimidos Fuertemente En mi caso Como en Cuba no hay internet Lo que yo hablo Llega poco Fuera de Cuba me leen Dentro de Cuba Eso te escuchaba decir Es muy interesante Porque lo que vos decís Es forexport En un punto Pero Dentro de Cuba No vuelve Claro Dentro de Cuba Puede haber un efecto rebote Que salga Y los mismos médicos cubanos Que están en Venezuela Pues Manden la información para Cuba De alguna forma Yo no tengo un control De la estadística De cuantos cubanos me leen Pero no es Peligroso Para ellos En cuanto A que no soy En la calle Y directamente Con ellos Todavía no es numéricamente Representativo Entonces vos sos un sujeto Que ahí Mueve el avispero Pero hacia afuera No tenés un efecto adentro Es increíble Que el tema de internet Las puertas que habla de internet Igualadoras Que son Por ejemplo La educación online Hoy en día Que es tan popular En Cuba No se puede acceder Aunque Bueno Él te puede explicar Que hay una adaptación A esa Educación online Si Ya vamos a entrar Sobre el tema Porque lo tengo agotado Si Con un poquito Poco menos que online Si La actualización De los contenidos Se demora En lo que el cassette Me imagino Viaja De La Habana Santiago En lo que Tarda en rebobinar el cassette Por cierto Me quedó la duda Porque hace tiempo Que no visito Y Son CDs O Cassettes Ah yo me imaginé No se si interesa Pero mientras lo contabas Me imaginaba El VHS Si no Son VHS Ah mira Si Tienen VHS Y también tienen dos canales De televisión Que transmiten En vivo Las señales De los VHS Pues para los sitios Que no tengan El reproductor VHS Bueno Ah contanos Contanos A que te Te referías con eso Si claro Este En las escuelas de Cuba Desde la primaria Hasta el final Del pro universitario No se como sería Aquí en Argentina Sería la secundaria La secundaria Ok Este En cada aula Tenemos un televisor Y una Casetera Ahí se pone la cinta Y hay un profesor Que quizá estudie Seis meses Para hacer ese profesor Y es quien cuida La disciplina del aula Pone saca el cassette Y cuida Claro Quizá en un aula Donde los niños Tengan 17 años Ok Pueden atender Pero cuando Hablamos de primer grado Que están aprendiendo A leer y escribir Las letras Las consonantes Las vocales O sea Tener un televisor Que te explique eso Es Ah En ese nivel Sí, sí, sí En ese nivel Claro No, no aprendes Esto es producto Bueno Del déficit de maestros Que hay en Cuba Por los bajos salarios Digamos Un profesor Que gane 12 dólares al mes Preferí irse al turismo Antes que dar clases Yo conozco una profesora Que daba clases En primer grado Y hoy vende bolsas En la calle Bolsas plásticas O sea Esas bolsas Que aquí en Argentina Dan en el supermercado Cuando tú compras Las venden en la calle ¿Por qué? Porque no hay en los supermercados O en las tiendas De moneda nacional Y gana más dinero Vendiendo bolsas Que dando clases En una escuela De hecho Me imagino Que quizás También una buena idea Lástima que no nos escuchan En Cuba Pero Te escuchan Te están escuchando Después no te hacen caso Es otra cosa A los que no Quieren escuchar Yo lo acabo de tutear Y me están escuchando Mis amigos De la Seguridad del Estado Por ahí Y Fidel Seguramente Bueno A todos los cubanos Que hoy Dan clases así Por la tele Aprovechen en la noche Y hagan una especie De cine ahí Y bueno Pueden cobrar dinero De entrada Y pasar películas También Aprovechar el sistema Yo recuerdo Como mirar otra cosa Cuando estaba En el promocitario Yo tenía un pequeño DVD Portable Que mi madre Me había traído De Venezuela Y yo cogía Y detrás del televisor Lo conectaba Y ponía Claro Te das cuenta Un disco Claro Los maestros Venían a controlar Y si perfectamente Tenemos una imagen De algo Nosotros muy disciplinados Viéndola Pero no era La clase Pero que ellos miraban de atrás O ni siquiera el profesor Sabe sobre el contenido Él pone play Y con que haya algo En la televisión Que vean matemáticas físicas Fíjate No es moco de pavo Como decimos acá Lo que estás diciendo Porque uno de los puntos De la propaganda Del régimen cubano Es ese Después nos meteremos En la salud Pero uno es la educación Entonces mirá A lo que quedó reducida La educación Entre De hecho El régimen Debería Difundir Más bien La inventiva Del cubano Porque yo estoy 100% seguro Que En muchas de esas clases Seguro que pasaron Una novela brasileña Y incluso la profesora Se sentó A verla Si hubiera conseguido La novela De Brasil ¿Asusar la inventiva Del cubano Es peligroso? Hagan los escándalos De personas Que llevan cintas VHS Con programas De la televisión De Miami Y se ponen a ver eso En el aula Claro Es que ¿Sabes en qué estoy pensando? Que me llama poderosamente La atención Que el aula Se quede Ordenada Mirando un VHS Acá No podría pasar Es la visión de la educación De hace 200 años En el cual Lo único que tiene que enseñar Es disciplina En el colegio Claro Pero la disciplina En sí mismo Me interpela Porque digo También Tenés que llegar Muy anestesiado Para bancarte Una hora y pico De televisión Y no llegar a un punto De decir Bueno esto hay que romperlo De algún modo No son todas las materias Bueno bueno Pero digo A bloques de una hora ¿Será 45 minutos? Sí 45 minutos Y ahí A eso voy Claro Pero vos te vacás Con el control en la mano Pudiendo elegir Qué canal ver Todo en la televisión Para qué domado Tenés que estar Para estar tranquilo 45 minutos Un televisor Que te baja los contenidos O anestesiado O adomecido O no sé Anomia La anomia Anomia Esa es la palabra La anomia Pero esto es anomia No sé si esto es anomia Porque hay una regla clara Y se la está cumpliendo A ver Está el profesor Si el profesor ve Que tú te portas mal Que no atiendes Pues te regaña Te saca del aula Llama a tus padres O sea Aplique la disciplina De ese modo Claro Entonces ya bueno Los niños van a la escuela Y se sientan delante del televisor Y ya está Cuando era mi año Yo hacía eso mismo Iba Daba mil gracias por el televisor Nunca escribía Porque era muy tonto Y luego en casa Tenía profesores particulares De matemática Historia Física Química Hasta dibujos Yo tenía maestras Y era muy intenso eso Ahora O sea que hay profesores Que tratan de mejorar Su salario Brindando este servicio De clases particulares Sobre todo Los profesores antiguos Que ya se van de educación Porque el salario es muy bajo Se dedican a clases particulares Che Y que recuerdes En el nivel de los contenidos Hay una bajada de línea No sé si esa expresión La usan Pero digo La hay Digo conceptualmente Vos ves que les van Cuando te refieres A bajar de línea Es que el nivel baja No, no, no A los contenidos De la educación Los libros Si hay diversidad O bueno No digo que digan Fidel te ama Fidel te ama Pero digo Por donde pasa Esa Hay adoctrinamiento Hay un adoctrinamiento Es que lo dicen Ah, lo dicen Bueno Lo dicen, sí, sí De hecho Yo No, no Lo que bueno Allá Como bueno Fidel Se dice un poco más Dios Y no tiene esposa Claro Supongamos que la esposa De Fidel Se llamara Evarista Digamos Para no poner un nombre Sí, sí Muy explícito Pero hubiera dicho Castor te ama Evarista te ama Bueno Acá estamos a punto De verlo Cristina También nos ama a todos Cristina Esos amores que matan Bueno, así mismo En el libro Primer Grado Que lo pueden encontrar En su blog Algunas imágenes Se lo pueden buscar En internet En el libro Primer Grado Están las fotos De Castro Bueno Del Che Y hablan De lo bueno Con un fusil Dice que En primer grado Hay una página Del libro Que dice Un fusil Es bueno En manos buenas Sí, algo así Del miliciano O sea Según a quien Yo te lo puedo traducir De la otra manera Según a quien mate Claro Exactamente Según a quien mate Es bueno Exactamente Para los imperialistas Es malo Y marioso Claro Para matar al imperialista Es bueno Ya que mencionas Está Que bueno Yusnavi Te puede decir Lo que él Casi que inmediatamente Vio en Argentina Que es la frase Que está en el libro Primer Grado Y dice Cuba sí, yanquis no Y bueno Él la vio acá Están en la calle Es un feudalismo militar Se dice en el comunismo Según Marx Que el verdadero valor De el dinero Es el valor del trabajo Entonces cuando a mí me dicen De que algo es gratuito Es porque mi trabajo no vale Claro Bueno, yo sé que no vale Porque me pagan nada Pero decirme además Que es gratuito Pues es bastante insultante Y yo diría Y yo diría más bien Que es acceso universal Cualquiera puede estudiar Cualquiera tiene acceso A la educación Sí, a ver la tele Digamos Sí, a ver la tele Sí, esa tele No a ver la tele Claro A ver 6, 7, 8 Yo siempre discutí Con mis maestros Porque yo no podía quedar En casa Viendo la tele Totalmente A la escuela Totalmente Ok Entonces ya bueno Cuando uno llega A la universidad Efectivamente Hay ciertos requisitos Como por las ingresas En matemáticas españolas En la historia Además de tener Una buena promoción En el premio universitario Haces tu prueba de ingreso Algo muy Un detalle curioso Es que en la prueba de historia Una pregunta clave Es ¿Qué opinas de la actitud O valora La actitud de Fidel Castro? Por ejemplo En el asalto Cuartel Moncada El 27 de julio Del 53 Que fue cuando Empezó Todo el proceso De la revolución Tú tienes dos opciones O dices la verdad Y te suspenden O Dices Lo que quieren Evaluarte Y apruebarte Ah dos opciones Morales No es un multiple choice No es dos opciones Prescritas Dos opciones vos Tienes dos estrategias En mi caso Para entrar Pues tuve que poner Que Fidel Castro Era un héroe Que era bueno Que triunfó El 27 de julio Y así pude entrar Si yo ponía Lo que yo pensaba Pues difícilmente Yo me hubiese graduado En Cuba Totalmente Luego de esto Se estudian 5 años Y una vez que Tú te gradúas Te dan tu título Y si eres hombre Trabajas 2 años De forma obligatoria Para el gobierno En un sitio Donde te sitúen Cobrando pues El salario mínimo Para pagarle Lo que has estudiado Y si eres mujer Trabajas 3 años Ok Este A ver Hay que aclarar Es 3 años En el lugar Que ellos eligen Para ti Para trabajar Luego de eso Claro Vas a buscarte tu trabajo Y también te siguen pagando 8 dólares Claro Acá ese concepto De trabajo social En algún momento Se pensó ¿No es cierto? Siempre está sobrevolando El tema de La educación universitaria Hay muchos que dicen Bueno De devolverle a la UBA Pero esto es una Además de que no es gratis Como bien él dice La educación Porque de algún lugar Sale la plata Y Lo que siempre Está soportada Está soportada Por estos profesores Que le pagan A su vez 10 dólares Y después Que estás toda tu vida Pagándole Al gobierno Y además No tienes otra opción Claro Bueno Ese es el punto Ese es Porque estás mirando Una sola parte Estás diciendo Es gratuita Yo no puedo llamar Educación Eso Es justamente el problema No lo podés llamar Educación Entonces Adoptrinan gratuitamente Es adoctrinamiento Claro Incluso El sistema Sería La palabra Educación Lo que implica Lo que lleva Ellos Digamos El lenguaje Es muy importante Para los regímenes Es muy importante Y ellos Se llama así Ellos resignifican El lenguaje Claro Y ahí Bueno Ahí empiezan Con todos estos términos Lo que pasa Es muy difícil Ir a la esencia Que es realmente Si es educación Incluso Te has encontrado Con pibes Y un edad Y vamos a una pausa Pero Te has encontrado Acá Con Pibes De tu edad Porque suele ser Más o menos Políticamente correcto Defendiendo Algunos aspectos De casi todos Del régimen Cubano Como una cosa Progresista Porque acá El fetiche Pasa por ahí Si decís Que lo de Cuba Está bárbaro Entonces sos canchero Se ha puesto en ese lugar Un poco por una estrategia De resignificación ¿Qué te pasa humanamente Cuando te cruzas con eso? Si bueno Ayer O hace dos días O algo así Estuve frente al congreso Aquí en Buenos Aires Y había una manifestación Por el Por Che Guevara El comunismo Etcétera Tal 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 Y yo le decía A Karel Wow Esto en Cuba No ocurre En Cuba Esto no ocurre Pueden que por la televisión internacional Se vean Imágenes De manifestaciones Pero ninguna es espontánea Nadie Aunque Aunque el más comunista Sienta afinidad Por el Che Guevara Etcétera No sale Claro A manifestarse Entonces Esto como que Dije Wow Aquí pasa algo A Rey Castro No vas a bailar Ya no existe más No sé En algún momento Creo que no 23 minutos De las 6 de la tarde Vamos a una pausita Y volvemos Viva la Pepa Un programa de Universo Ágora Asociación Civil Viva la Pepa Nico Creo que esto se va A picar Se puede averiguar Si existe tratado De extradición Entre Rusia Y Argentina En caso de que Alguna persona Que estuviese enjuiciada Se refugiase allá Chao Gracias Eduardo Los Espaneros No, no tengo idea Un tratado de extradición Entre Cuba y Argentina Si existe Cuba o Rusia Dijo Cuba Igual no hace falta No hace falta Porque bueno Mientras Eze Castro Hasta ahora Podemos pensarlo De la siguiente manera Hasta ahora Siempre ha recibido Castro Por eso Por lo menos A los enfermos No sé si a los fugados Pero a los enfermos Los recibe A Chávez Y todo esto No, pero aparte Si Cristina le dice Castro voy con 100 millones Le dice Ahora mismo te firman El tratado Me hiciste pensar En el señor Ranz Con el billetito Del millón Del billón El billete Del billón Ese está buenísimo Tal cual Yusnavi Contanos de tu nombre Para empezar Que acá Hay gente Que nos lo está Explicando Si Bueno Mi nombre Viene de La conocida marina Norteamericana U.S. Navy Entonces el cubano Entonces el cubano En los tiempos Digamos De los 70 Y 80 Se pusieron de moda Los nombres con Y Mira Entonces Lo transformaron En Yusnavi Y le pusieron Pues la B De bueno O de burro Mira Y hay muchos nombres Así en Cuba Yusnavi Yusleisi Yusimí Mira Yuclaisi O sea que puedes anotar Cualquier nombre Eso es un requisito Yo conozco Conozco un vecino Que se llama Stanley De vista Los cuchillos Que dice Stanley Mira Y le pusieron Stanley Así Claro Como tal Como venía Más o menos Como que Y ahí De hecho Es un ejemplo Muy sutil Pero Se ve a las claras Que bueno El pueblo Cubano Está muy ligado Al pueblo Norteamericano Y a la cultura Prueba de ello Es que ahí Se juega béisbol Y no se juega fútbol Mira O sea Esta historia Del antiimperalismo Eso es propaganda De los comunistas Que bueno Que hay De hecho Están al día con el cine Decían ¿No? Si Eso es un poco Pero eso es un poco Hasta promovido Por el régimen Bueno No es que sea promovido Es que no tienen contenido Que poner por la televisión Entonces copian De los satélites Y de la televisión Norteamericana Pues las series Las películas Incluso la ponen Con el logotipo Del canal Norteamericano Que la levantaron A lo bestia Sí Por cierto Bueno ¿Estados señores? ¿Serias argentinas? Gran favor Bueno sí Serias argentinas Ponen frecuentemente Telenovelas argentinas Mira Ahora no conozco ninguno Ahora no conozco ninguno Porque no sé Los telenovelas Pero sí Sí Y argentinas son Gran exportadores De telenovelas Pero bueno Hablando un poco ¿Cómo funciona el tema De la relación con Venezuela? ¿Qué se dice en Cuba Sobre la relación con Venezuela? ¿Por qué en Venezuela La relación con Cuba Es muy Muy cuestionada? Vamos a ponerlo de esa manera Sí Bueno Sí Aunque hace poco Cuando eran las elecciones Entre Nicolás Maduro Y Capriles Mucha gente me decía Dios mío Si Si pierde Nicolás Maduro Cuba se apaga Claro Se acabó todo Entonces Esta es la La relación Como si fuera La nueva China Digamos Sí Y es Es como un parásito Digamos De Venezuela Cuba en estos momentos Depende del petróleo venezolano De hecho Hoy en día Cuba exporta petróleo Claro Cuba es exportadora de petróleo De lo que envía diariamente Nicolás Maduro Hacia Cuba Una gran parte Se exporta Se vende Sí Y por supuesto Que ese dinero Viene de vuelta Hacia los Castro Y hacia el régimen chavista Claro Así que si algún día Vengan Pero no tienen El intercambio También de médicos Y de docentes Que se van Te escuchan a vos O te leen Y después chusmen Sí No pero No solo con Venezuela Con Brasil también Mira En Brasil Le hay montones De médicos cubanos Y lo curioso Es que Es un trato Entre el gobierno cubano Y el gobierno de Brasil El gobierno de Brasil Le paga A los médicos Al gobierno cubano Cuatro mil dólares Y Y el gobierno cubano El gobierno cubano Le paga Al médico en Brasil Cuatrocientos dólares Bueno Lo hace nuestro gobierno Con Ahora que Viste vos Habló de la Nata La Nata Tiene un programa Los domingos Y Lo presentó Respecto de los Cascos Azules En Haití Nuestros ¿No? La ONU paga una cosa Y el gobierno Se queda con parte Y le paga menos De hecho Incluso esto También existe Acá en Argentina Habría que ver Cómo es el contrato Que tienen Los Kirchner Digamos Con Castro Pero Existe en el programa educativo Acá Yo si puedo Que me imagino Que debe ser algo similar Vienen educadores De allá Con un sistema educativo De allá Y acá Doctrina Acá En alguna nota Le hemos hecho Alguna vez A María Colina Machado Que es la diputada Venezolana Lo que nos decía Y continuamente remarcaba Es Cuba está manejando Venezuela Sí Sí, sí, sí Es una percepción Por eso le va tan mal Claro, bueno Porque, a ver Esta gente No le quites mérito Esta gente No, esta gente Son expertos Expertos en Bueno, en vivir De los demás Y en hacer las cosas mal Tienen una capacidad Extraordinaria Para hacer que las cosas mal Digamos, es como No sé, como patear un penal Sin arquero Esta gente son Capaces de errarle Pero, ¿Cómo generan Ascendientes Sobre la gente Por lo épico Romántico que quedó De aquella Y porque es lo único que hace De aquella batalla inicial Digamos Eso sigue enamorando Siguen vendiéndole Porque también Esto de repetir Repetir Y llega un momento Que al final penetra Digamos No, y también Cuba Ha estado aislado 56 años O sea Poco información sale Que no sea del gobierno La propaganda Digamos, oficial Ha inundado O sea, la propaganda De Habana Cruz Y Eche Guevara Pues ha inundado El mundo entero Se ha creído en eso Y se pensaba Que Cuba era un país Como aislado Como es una isla Sin frontera terrestre Bueno, de ahí El comunismo no sale Entonces Los venezolanos Hace 15 años Decían No, que va Nosotros no seremos Como los cubanos No, aquí no se racionará La comida Y bueno Ahora Está casi peor que Cuba Y cuando hablas Con los venezolanos Por teléfono O haces notas Te dicen Y a Argentina No le va a pasar Porque hay una sociedad civil Ahora aquí Yo compreso con los argentinos Y me dicen lo mismo No, que va Argentina no será como Venezuela Aquí no habrá racionamiento Bueno, ya tienen puesta La ley de abastecimiento Que en Cuba fue así Hace 50 y tantos años Primero ley de abastecimiento Y luego vino El racionamiento Así seguido O sea, ley de abastecimiento Escasez Ley de racionamiento Contanos un poco de eso Marcos Por el tema de la economía Que es esto De la libreta de racionamiento Pero que en realidad es de abastecimiento ¿Cómo es? No, ellos siempre Bueno, son genios Me entienden Entonces dicen La libreta por supuesto Dice libreta de abastecimiento Claro O sea, es para que te vayas llenito Claro Y después te abastecen Con un montón de casillas vacías Porque bueno Es más Hay una foto por ahí Que yo subí Porque la escaneé Ajá Que eran las casillitas Donde tú vas marcando Las Como un checklist Vas marcando el pan Que te van vendiendo a diario Que te lo venden Sí, que es que 80 gramos Yo lo leí en tu blog Y yo Yo te juro Hay una imagen por ahí Que hay un solo día Marcado, digamos La leche, por ejemplo Entonces En todo el mes Te vendieron un día Leche Un litro de leche Y así ¿Qué otras cosas tiene la lista Del abastecimiento? Después me interesa El procedimiento En el Twitter de él Tiene una foto interesante Sobre En el blog Puede ser que tiene La lista De que tiene Toda la lista De abastecimiento Sí, bueno Son 5 huevos Por persona Al mes Luego Si tú cumples Estos requisitos Puedes acceder A otros 4 huevos Más A un precio Un poco más elevado Digamos 9 huevos Al mes Tienes 5 libras La vamos Y no tienen La pesquera Como también La azúcar Ya no se produce Como antes Entonces bueno Te dan Media libra de pollo Y media libra de pollo Adicional por pescado O sea No Sí, el pollo por pescado Me llamó mucho Pero sigue siendo Un rubro distinto Pollo y pollo por pescado Y lo curioso Es que no te dan Una libra De media y media No te dan media Y media Claro, claro Porque realmente Como estos son genios Genios del control Los precios son distintos Entonces el pollo por pescado En un precio distinto Al pollo Por pollo Dale la idea a Cristina Que está tomando nota En este momento Pero, pero, pero Existen también Supermercados estatales Que ya son En pesos convertibles Digamos Es la segunda moneda En Cuba Que se obtiene Pues cambiando Dólares, euros Francosuizos Pesos mexicanos Donde cada producto Tiene un 250% De impuestos O sea El gobierno cubano Es el monopolio En importación Y exportación Y tienen estos Supermercados Que bueno Ahí no hay cola No hay racionamiento Pero es bastante caro O sea O sea que con la libreta No vas al super A ese supermercado Vas a los almacenes Digamos A un almacén Que tienes asignado Porque como Por ejemplo En Venezuela En Venezuela Que están en la etapa Inferior del socialismo Digamos O del comunismo Ahora hacen fila Entonces ¿Qué van a hacer ellos? Uy La gente se empieza a quejar Por el tiempo que pierden Por las filas No piensan En sacar el control Para que haya más Productos No Organizan las filas Como las organizan En Cuba Hicieron la libreta Y entonces Te asignan un Esto es así Te asignan un supermercado De la zona En uno solo Uno solo de la zona Y vos buscas en el iPhone En el app Que corresponde Ah no Te tengo que resetear El El día chévere Muy avanzado Tu pensamiento Exactamente Ahí es donde está el problema Y un nadie con su iPhone Mira Hacen inferencias No El tema es que yo te pregunto Si te vas de viaje ¿Qué haces? Tremendo Tienes que llevarte la comida O dejar a un mes Claro Empieza a pensar Tienes que llevarte La comida Al otro A donde vas Porque si al otro No le alcanza la comida Tú lo vas a visitar A una provincia Es que no alcanza No que si al otro No le alcanza No le alcanza al uno Bueno espera No le alcanza Te alcanza para una semana Será o menos Vos tenés ahí algo En tu blog En La Habana son nueve huevos En Guantanamo Son menos Menos Son cuatro Vos que sí ¿Por qué? Porque Y no llegan Se lo van robando Del cambrero No es que el gobierno Dice son cuatro Es que de hecho Son cuatro Pero en principio Son iguales para todos No es el tema No, no, no Son menos Mirá Ahora, a ver La lógica A la cual ellos Llegan A la conclusión De que son menos Bueno, te puedo decir Porque se los roban En el camino Porque allá en Guantanamo Hay más calor Entonces los pollitos nacen Bueno, claro Estos son Generas Generas Ellos no se esfuerzan mucho En la explicación Es el bloqueo americano Y punto Eso mismo Madre de todos los madres Pero bueno Un pilar de la revolución cubana Es la igualdad Y aquí tenemos Bueno, un mercado Para el obrero Asalariado Que compra de forma racionada Y tenemos Otro mercado Igualmente estatal Para los cubanos Que tienen familiares En el extranjero Digamos Miami Que miraron hace algún tiempo Trabajan En bien dólares Que de hecho Las remesas Bueno, se llaman como? Remesas No, no, pero ¿Cómo se llaman los supermercados? Se llaman TRD Tienda de recaudación de divisas Bueno, fíjate Después se queja Del ánimo de lucro Del capitalismo Este no es un lugar para vender Es un lugar para que traigan Economías como la de Cuba Dependen De las remesas De los países Acosados De los familiares Que están afuera Son la fuente de ingresos El primer ingreso Que tiene Cuba De dólares Es las remesas El dinero que envían Los cubanos Emigrados Desde afuera Y el segundo Es turismo Y el tercero Fue la exportación médica Vos traes en tu blog Una imagen Que me la acordaba Ahora cuando hablabas De alguien que vendía Las bolsitas Que es muy común Del cubano Andar con la bolsa Para A ver si resolver Algo en el camino Juntar aquel Pero eso es cierto Si Porque que pasa Que en estos mercaditos De moneda nacional Donde tu compras De forma racional No hay bolsas Entonces El gran negocio Es el señor Que vende bolsas Y tu compras A más Siempre En Cuba decimos Que las bolsas Es como el condón Siempre hay que tener Una en el bolsillo Porque nunca sabes Cuando aparece una cola Claro Totalmente Es una buena manera No en serio Yo me imagino Que vas caminando Digamos Vas caminando Por ahí Por un barrio En Cuba Cerca de tu casa Y de pronto Escuchas a uno Que dice Vino el pollo O vino el arroz Entonces el arroz No te lo puedes llevar En las manos Entonces por eso Siempre andas con una bolsa Vino el arroz Vino el arroz Y vas a hacer cualquier cosa Digamos Supongamos que eres un científico Y vas a resolver No sé La energía eterna Y bueno Ahí dicen Vino el arroz Dejas todo eso Y vas a buscar el arroz Y algo muy común Es que el cuano Va caminando Y va a una cola Y pregunta Bueno ¿Y para qué esta cola? Claro Y se pone por la duda Y se pone por la duda Y lo pregunta El último Reírse desde acá Es fácil No le digo por nosotros Vos tenés todo el derecho De reírse Sí bueno Yo me río Y lo tomo de broma Bueno pero En la Argentina También te pasa Cuando vas a alguna oficina Del estado Que tenés que hacer algún trámite Te primero pones en la cola Y después averiguás Si estás en la correcta Ahí le mandamos un abrazo A Carlos Malatón Que estaba escuchando De afuera De hecho Quiero decir Que el que ríe último Ríe mejor Bueno Absolutamente Pero ahí estaban ustedes Con su tarea Que era eso Poder reír último Ahora yo lo cuento así En especie de riz y tal Pero es realmente Muy serio Muy triste Muy lamentable Y lo hago sinceramente Para respetar La conciencia Y el deseo De libertad Tanto de Venezuela Como de Argentina Como el resto de Latinoamérica ¿Qué tanto apoyo tiene? Perdón ¿Qué tanto apoyo está teniendo Hoy en día El gobierno cubano? El gobierno de los Fidel Bueno ¿O es una cuestión De que se espera Que se mueran para cambiar? ¿O verdaderamente Hay mucho apoyo? Apoyo digamos Para que no se caiga Cuando camina Porque está Mucho mierda Es el que tiene Hace poco te decía Que ya no hay marcha Ni siquiera se ve El fanatismo Que hay ahora en Venezuela De personas así Vestidas rojo Que salen a la calle Colectivos No Eso no se ve La juventud cubana Nace Con una idea Y es Estudia Y ve de Cuba O sea El cubano Hoy está pensando Cómo emigrar Cómo salir de la isla Y Y el apoyo es eso O sea La juventud cubana No lo critica No se manifiesta La gran mayoría Pero tampoco los apoya Ahora ¿Qué ansía Como modelo de reemplazo Siendo que Te leía a vos O te escuchaba a vos Explicar Que No sabe El cubano promedio Que es la democracia Sí O sea No tiene con qué comparar Simplemente El lugar donde estoy Es insoportable Eso es todo Fugo No sé a dónde Pero fugo Eso es Aunque ahí ya Entraría el tema De la información Como justo él Menciona Es simplemente Que la información Le llegue Y la gente Quizás tenga la capacidad Por sí mismo De decidir Y de comprender Que incluso Hay algo más Importante Que diría yo Que Que la democracia En esto Que es la república Las películas norteamericanas Pueden ser ahí ¿No es cierto? Un modelo Hacia dónde huir Sí De hecho Justo por esta Esta cercanía cultural Que no se puede negar Y la cercanía Esta geográfica Los cubanos Debemos mirar un poco El sistema republicano Pero es una república Como forma No, no Bueno En los documentos Eso dice Y es un gobierno Dice república cubana Sí, sí, sí Dice república República de Cuba Bueno, esta todavía Se llama república Ahí es donde Claro Y ahí es donde Quizás uno Tiene que trabajar Digamos Difundiendo Las ideas Y cómo es que Debería funcionar Hace un tiempo Me enteré De la historia De las elecciones Porque Cuba Tiene elecciones ¿Cuáles? Cuba tiene elecciones Pero La última presidencial ¿Fue cuándo? Bueno No, no Las locales Sí, pero bueno Un gran detalle es Decir De que las últimas Elecciones presidenciales En Cuba Fueron en 1948 Es un gran mandato Luego de eso En el 52 Batista dio un golpe de estado Aunque en noviembre Del 58 Se hicieron elecciones Se eligió un presidente Claro Y Fidel Castro No tumbó una dictadura Tumbó un gobierno Que iba a empezar En enero Entonces El Padrino es eso ¿No? La película Sí Pero bueno Claro En Cuba hay elecciones Cada cuatro años Se hacen elecciones De la asamblea nacional Ahora Hay un solo partido político La mitad De los puestos De la asamblea Son a dedo Y los otros Tú los eliges En Cuba Está el famoso Voto por todos O sea No es que tú Votes por uno Voto por todos Tú votas por todos Y es el voto De la revolución Según la propaganda Voto por todos Ahora Ahora Cómo esta gente Llega a Pertenecer a la asamblea Todo parte De una votación En tu cuadra En tu calle En tu CDR Con tu gente A mano alzada O sea Tú tienes que alzar tu mano Donde tu opinión política Es bien cuestionada O sea Que yo no puedo Proponer a un opositor Porque sé que me está mirando El del partido comunista Y el de la seguridad del estado Y me puede poner problema a mí Entonces Sí, te va a poner problema Claro Seguro Y entonces Luego Estas personas Que se eligen A mano alzada Nosotros tenemos La leyes de Espeña ¿Desde qué año? Para el voto 1912 El voto secreto No hay ni siquiera Voto secreto En 1916 No, no Ellos son En eso son hábiles El voto El voto en sí Es secreto Pero la elección De los candidatos No es secreto Entonces al final Te dejan votar Secretamente Por la que todo el mundo Sabe de dónde va a salir Y siempre sale Fede y Raúl Claro, bueno Totalmente Ahora Ahora entramos a mezclar temas Porque siempre Le echamos a ratito Que nos queda No hay desocupados en Cuba No, en Cuba No hay desempleo Claro Porque al desempleado Se le llama disponible Claro Yo tengo Un detalle que contar Y es que Cerca de mi casa Hay un laboratorio De computación Del Estado Que hay dos computadoras Y hay seis informáticos Entonces Como cobran Ocho dólares al mes Puedo tener seis Puedo tener doce No tengo desempleo Y ya está Sí Y el tema de la salud Porque nosotros A partir de Hilda Molina Es algo sabemos La pasión según Carmela Es el libro De Aguini De Marcos Aguini Pero cómo es La salud en Cuba Porque eso trae Las grandes banderas Digamos De los pilares En Cuba Del relato cubano No sé En eso te podría Yo incluso Aportar Porque mi familia Es de médicos Mi padre es médico Y actualmente Trabaja en Cuba Es cirujano especialista Mi hermana es pediatra Especialista también Y mi cuñado también Es especialista En urología O sea Estoy hablando De gente Bien preparada Y yo recuerdo Y yo recuerdo Yo recuerdo a mi padre Entrar a mi casa Un lunes temprano Y decir Hoy no pude operar Porque no había suero Y él decía El suero es prácticamente Agua con sal A ese nivel Es que está El sistema De salud De Cuba Y los hospitales Destruidos Yo visito El hospital Donde está mi padre Que le dicen El hospital nuevo De la región central Y es el más importante De la región central Y yo recuerdo La sala de radios X La puerta Le falta el pedazo abajo El pedazo abajo Le falta O sea Se ven los pies De la gente Del otro lado Ese en el hospital nuevo Bueno acá No es tan distinto Que eso En el público Pero allá todos son públicos Vos y un avi Además lo que marcás Es una tremenda diferencia Porque no es ese El tipo de hospital En el que se atendió Chávez por ejemplo No sabemos tampoco Si Chávez se atendió En Cuba incluso ¿Hace duda? Sí, no sé Bueno En teoría Se atendió en el CIMEC Que es un hospital Claro Para militares Tiene digamos Buenas condiciones Y para acceder ahí Pues eres o militar O no entras Luego hay un hospital Exclusivo para extranjeros Que se llama El Cira García Está en la zona De Miramar Eso es lo que voy a decir El turismo médico De Cuba Es muy importante Claro pero o sea Si este hospital Que es Cira García Tiene muy buenas condiciones Es muy limpio Tiene buenos médicos Hacen todo tipo De tratamientos Nunca faltan Los insumos Y lo hacen bien Porque la tesis de Aguini En la pasión según Carmela Es que no Lo que hacen es hacerlo mal Y retener Porque es una fuente de ingresos Como vos decís De divisas No sé Sí pero No aparte O sea no buscan La salud del paciente Sino La exportación Los mismos profesionales Que están en En lugar de modo avión Como un celular Están en modo supervivencia Todo el tiempo Yo me imagino Si yo trabajara ahí Y soy cubano Por lo menos La mitad del alcohol Me la robo Los guantes Me los robo Me robo las jeringas Y las vendo afuera Me robo El medicamento Llegas tú extranjero Y hay que darte Tres pastillas Y te doy dos Nada más Y la otra te doy agua Y la vendo En el mercado negro Es así Así que si tú eres Un extranjero Y quieres ir a visitar allá Y yo Felicito a los cubanos Que hacen eso también Los felicito Porque es la forma Que han encontrado De destruir al régimen De destruir Al estado Ese Gigante Que no los deja vivir Robando las cosas ¿Cómo funciona el turismo En Cuba? Que es La otra gran fuente De ingresos Cuba es famoso Por sus playas Pero es increíble Que el turismo Es privado Por ejemplo El turismo Es privado De los militares Ellos tienen sus redes Pero con inversiones Extranjeras Hasta los españoles Tienen bastante inversión Ellos tienen sus redes De hoteles Digamos En Bararo Tienen un montón De hoteles La gran mayoría Pertenece 100% Al Al gobierno cubano Aunque en muchos de ellos Contratan Administración extranjera Eso es curioso Porque en teoría Somos un país independiente Etcétera Que no necesitamos Del capitalismo Pero necesitamos La gestión extranjera Para que funcione Un hotel Entonces Este turismo Es todo incluido Por paquete Vienen al hotel Ahí comen Se bañan Vienen en playa Y de ahí no salen Por lo tanto No gastan un dólar Fuera de ese hotel Y el cubano Que quizás está En la esquina Vendiendo un poco De empanadas No recibe dinero ¿Y qué pasa con el dólar? Antes de De irnos Vos podés tener Este El dólar Primero quiero poner Una imagen Cuba Cuba Perdón un segundo Cuba es un país raro Porque tiene dos monedas oficiales Una que es como el peso Y una que tiene valor Que es el peso Contra nacionalista Tiene dos Claro El dólar Primero Una imagen Para que la gente Trate de entender Lo que va a explicar Diosnavi ahora Porque sería antilógico Busca en Google Una imagen De un avión Rompiendo la barrera Del sonido Porque es como que Cuba Llegó al límite ese De la barrera del sonido Y la rompió Entonces De pronto ahora es Al revés A como ustedes Quizás se imaginan Y bueno Él lo puede contar Que el dólar es Sí Hoy en día No hay límites Para comprar dólar Cualquier persona Puede ir a una casa De cambio Y comprar todos De los dólares Que quieren Nosotros no rompimos La barrera del sonido Todavía No Lo que pasa es que El poder adquisitivo Es tan bajo Que para comprar un dólar Primeramente hay que cambiar De pesos cubanos A pesos convertibles Ahí pierdes Y luego de pesos convertibles A dólares Luego no tienes límite Porque no es No es Tiene suficiente Como para comprar Exactamente Pero si hubo momentos En los que sí Era un delito Sí bueno En los noventas Tener un dólar Era penado por la ley De hecho yo conozco Personas que han ido presos Han estado siete años En prisión Por tener un dólar En el bolsillo Siete Sí, sí, sí De hecho Como ven Hubo un antes Que era penado Era Portar armas Era como que Portar armas Era lo mismo Que portar un dólar Tú tenías un dólar Y yo también De hecho conozco Un caso personal De una Esto no es como el fusil Que depende de quién lo tiene Era bueno No, siempre los dólares No, también También Porque el dólar En manos de la gente Es malo En manos del gobierno El dólar es bueno Así sería la frase Cristina Sí, sí Ya está tomando nota En esa época Solamente los extranjeros Y los diplomáticos Eran los que podían tener Los dólares De hecho Habían tiendas Exclusivas para Extranjeros diplomáticos Tú entrabas ahí Y podías comprar El cubano Le daba el dinero Al extranjero Y compraba Pues shampoo Carne Pollo ¿Hoy por él Te cuesta llegar A el tarro de shampoo Por ejemplo? A ver La única opción Que tengo Es ir al supermercado Estatal En pesos convertibles Y ahí comprarlo Que me cuesta muy caro Pero está Ahí está Que te lo dé A algún turista Es muy común Que los turistas Vayan al hotel Lo vacíen Y le entreguen A alguien A fuera O que un cubano Generoso Se lo robe En el camino Antes de llegar A Guantánamo Y después Todo en Cuba Es el mercado negro ¿En qué estima Tienen a los turistas? A ver Lo pongo en contexto Porque tiene que ver Con algo que pienso Esto que están haciendo Ustedes Es muy importante Porque también Enhorada una base El régimen Que es el apoyo Que les estamos dando Desde afuera No nosotros precisamente Pero digo Esa cosa cultural De que Veo a Fidel Y el turista Va desde ahí En algún caso Viene un poco Conmovido Por la diferencia social Cuando se va Un poco Del circuito oficial Pero la verdad Es que Hay esa cosa De Qué lindo Es tan antiguo Todo sin tocar Parece la película El padrino Que bella en las ruinas Es una hijaputez Sí Así es ¿En qué estima Nos tienen a los turistas Que está bien Un poco les servimos Porque les damos Este dólar O el tarro del shampoo Pero en el fondo Nos estamos condenando De estar donde están Sí Bueno yo invito A esos turistas Que vayan a Cuba Que no solo se queden En el hotel Y en la piscina Que salgan Que hablen con los cubanos Que entren a sus casas Que conversen Con la gente de a pie Y que conozcan La realidad Mucho más allá De ir a la plaza De la revolución Y hacerse una foto Con la estatua de Che Sí, sí De hecho Bueno Ojalá Y otros Se animen Por ejemplo A visitar A opositores A buscar en internet Por ejemplo Las damas de blanco Que todos los domingos Marchan Nosotros de hecho Nos gustaría Hacer un proyecto Para que todos sepan Que días marchan Que días marchan A qué hora Y que bueno Como mismo algunos Vienen a visitar Las madres de Plaza de Mario Que dicho sea de paso Deberían de comprender La lucha de las damas de blanco Pero lamentablemente No lo hacen Que esos argentinos Amantes de la libertad Vayan y den apoyo Ahí a la A la gente que lucha A mí me molesta A mí me molesta que vayan Digamos Hasta cierto punto Por eso Pero me gustaría Que si van Que lleven el mensaje De la libertad Acá pasó algo muy Y un año Hay un programa Que la gente se enoja Si yo lo veo a veces Y después lo critico acá Que es el de Marcelo Tinelli ¿Cómo se llama? Bailando Showman Y pasó algo Ahora hay un cubano bailando Y el approach Que Este Hacía el propio conductor Y la gente Ese cubano Era totalmente Carente de toda lógica Era contradictorio Porque empieza diciendo Cuba Esa linda Cuba Claro La idea es esta El turista Que la conoce un poquito Se asoma ahí Qué lindo Esto quedó congelado En el tiempo Me encanta Para él 15 días Y volverme Pero de repente Le da Pero no Pero de repente Le da el micrófono Al cubano Y él tiene que explicar Su historia de vida Cómo había Huido de ahí Cómo le había costado 8 años Sin ver a su hijo Poder ir a recuperarlo Y terminaron todos llorando Entonces la pregunta es ¿Cómo me la contás? ¿Cómo pudiste festejar antes El stand by El detenido en el tiempo Y la dictadura Si después Terminó llorando De hecho Los menores de edad Tenían prohibido Salir de Cuba Hasta hace meses Prácticamente Prohibido Yo conozco gente Que salió Y volvió a ver A los chicos Grandes Adultos No por un tema económico No es economía Pero un tema De que estaba Prohibido Claro ¿Cómo es el plan de salir? Vos saliste sin problema Sí Antes Hasta el 2013 El cubano necesitaba Dos permisos Para salir de Cuba Primeramente El permiso de salida Que te asignaba el gobierno Que se da la potestad De decir si salías o no Y la visa Del país destino Ahora Ese permiso Lo quitaron Y solamente está La visa del país destino Yo conseguí La visa de Argentina Y pues Ya Aquí estoy Sí Yo Una ¿Cómo? Sí Y la plata Sí, sí El costo que tienen Los trámites Y todo Algo importante Que yo creo Que en la sociedad argentina Digamos La sociedad argentina Es importante Que lo comprenda Claro Cuando van allá Y ven tanta miseria Hasta cierto punto Lo ven como casi Ciencia ficción O tipo No estamos viviendo El turismo de visas nosotros Sí Que es un poco lo mismo Bueno, un poco Un poco Pero cuando uno va Como argentino allá Dice No, esto a nosotros No nos va a pasar Pero yo los invito A que busquen La economía Datos de la economía de Cuba De un país Que era el primer exportador De azúcar De un país Donde había más autos Per cápita que Argentina De un país Donde había más televisiones Televisión per cápita que Argentina Radio per cápita O sea, todo Que hubo tren Antes que Argentina Y un país Donde el dólar Era igual que el peso Era uno a uno Y no había diferencia Nos estamos yendo Pero esto sí que Quede como mensaje Porque de nuestra audiencia Digo La posibilidad que tenemos De ayudar o no Es esta No viajar Pero yo creo que hay como Se ayuda viajando O no Y a quién se ayuda viajando El que va Simplemente le pido Que lleve el mensaje De la libertad No el mensaje De los Kirchner Y que lleve medicamentos Y esas cosas Para las personas Que están en la calle Tal cual Que es lo importante No, mirá Eso es que Nos tenemos que ir Ni siquiera pasamos mensajes Los pasamos ahora Cuando nos vamos Yusnavi Pérez Muchísimas gracias Por esta Gracias por la invitación Y muchos éxitos Suertes Gracias En la vuelta Decís que no pasa nada Simplemente atrás Y ojo Argentina No se duerman No, ahí está Vamos a estar ahí Consultándote Tu twitter es Arroba Yusnavi Las dos veces con Y Y la B De bueno La B alta Muy bien Karel Becerra Muchas gracias Por haber estado acá Lucho Bugallo Aparece para saludar Marcos Orteu Con nosotros El martes El martes Mi nombre es Nico Yacoy Y esto es el experimento Que llamamos Viva la Pepa En la operación técnica Pablo Galloso En la periodística José Luis Orsi Hasta el lunes Tengan un excelente fin de semana Establecido por el artículo 75 De la ley Canal 7 Radio y televisión Todo el país Presidenta de la nación Doctor Tina Fernández De Kirchner A partir de este momento Habla el país Viva la Pepa Muy bien señores Un minutito De las 6 de la tarde Mi nombre es Nico Yacoy Y esto es el experimento Que hemos dado En llamar Viva la Pepa Marcos Orteu ¿Cómo estás? ¿Cómo vas Nico? Con todo y la economía encima Sí ¿La trajiste? Hoy no la vamos a usar mucho Hoy no O va a estar en el fondo De todo lo que vamos a hablar Y sí Va a estar en el fondo Definitivamente ¿Vos decís? Sí ¿Qué algo? Tirame un tip ¿Qué define La agenda política O económica del día? Porque yo no sé Me parece que las discusiones De Kicillof Con el FMI De qué van a ser los números O qué no van a ser los números El año que viene Básicamente Pero bueno Si ya los números Están ¿Cuál? De un obrero cubano ¿Qué es de cuánto? Es de 9 dólares al mes Es el salario mínimo en Cuba Perfecto Lo anoto Por eso va a aparecer Todo el tiempo Durante la charla Sí, exactamente Hay que dejar claro Que cuando hablamos de precio En Cuba Estamos diciendo Que el salario mínimo Es 9 No se puede pensar Como un salario Digamos Argentino O colombiano O de Alemania 9 Es 9 Es 9 Sí Hagas lo que hagas Hagas lo que hagas Siempre que trajes para el Estado Que es el monopolio En telecomunicaciones Y en empresas Sí, de hecho Como todo está controlado El mínimo es 9 Y el máximo quizás sea 18 18, sí, sí Claro, entre 9 y 18 Claro Quizás uno En el mundo este En que vive Uno piensa en el mínimo Y el máximo capaz Que piensa que es 10 veces más No, allá es el doble Claro, que sigue siendo poco Pero que es el doble Respecto de ese 9 O sea que de todos modos Es una diferencia importante Sí, una hora más de internet O cuánto Una hora y media más Bueno, y muchos dicen Que el salario es bajo Porque la comida es gratuita Eso es completamente falso Un kilogramo de leche en polvo Cuesta 7 dólares Entonces si tú ganas 9 Pues Ahí tenemos un gran problema Claro, me dejas Es eso Digo, son los mismos números Que son las bases del presupuesto Que se aprobó Antes de ayer No, pero estoy hablando De los números Que va a dar de recesión o no Para el próximo El FMI Ah, no los números metas Y los números de ahora No, no, no Los del año que viene Y bueno Y esos están en el presupuesto Yo los diputados Sí, bueno Esos son los de Kicillof El FMI dijo Una opción totalmente distinta ¿A quién le creo? ¿A los diputados argentinos? Yo te diría que a ninguno de los dos ¿Ah, no? Qué difícil esto está Me suelen pifiar Es muy difícil calcular Yo solo hablábamos Con el diputado Tonelli Y dice ¿Para qué vamos a votar el presupuesto? Si total Después el jefe de gabinete Hace lo que quiere Y sí, eso sí pasa Es un poco cierto Antes de presentar A nuestros invitados Tienen los datos de contacto Estamos en el 52460244 Nuestra línea para oyentes Estamos en Facebook Como Viva la Pepa Y estamos en Twitter Como Arroba Viva la Pepa Ok Te cuento, Marcos Que tenemos hoy a Karel Becerra Ese es tu nombre ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Bien, contanos vos Me decías Sos secretario de Relaciones Internacionales del CID Contanos un poquito de eso Para ponernos antes Sí, el CID es un partido opositor cubano Ajá Bueno, opositor al régimen Que es el único que hay del otro lado Que siempre estuvo Y bueno, hace 50 Más de 50 años que está Y bueno Con la vocación de cambiar De cambiar Cuba Y que bueno A partir de ahí Como efecto dominó Kicillof vuelva A donde debió Ardo a tarea, Karel Ardo a tarea Y nosotros que nos preocupamos Por lo ardo que es la nuestra ¿No? Esa es un poco más Sí No, pero el dominó Viste cuando lo pones uno tras el otro ¿Vos decís? Sí, sí, sí Hay que ver para qué lado caen Yo entiendo, es un dominó rally Siempre caen para atrás Tal cual El tema es no estar atrás Y que no te caigan encima Totalmente Y Unavi Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Sí, todo bien Hoy te estuve escuchando Por el mito de la mañana Te has hecho un ride Por los medios de comunicación ¿O no? Más o menos por acá Llegué hace varios días Aquí a Argentina Y estoy bastante contento Con mi visita aquí Sí Vos sos bloguero, escritor Y lo primero que uno piensa Es bueno Como un bloguero desde Cuba Porque bloguero desde afuera Todo bien Pero aún es política Y tecnológicamente difícil Sí, tecnológicamente es muy difícil Por el tema de que internet en Cuba Es prohibido para los cubanos En sus domicilios Y muy costoso En salas estatales de conexión Entonces este es el punto Que hace que sea complicado Tecnológicamente Y en el tema político Pues también porque Por el tema de la censura La represión Del miedo que hay en la isla Bueno, hoy los escuchamos un poco Sobre cómo es el tema tecnológico Porque no es que hay wifi Para todo el mundo Vos te conectás Tampoco es que acá tengamos La maravilla de wifi Lucho, yo no sé si vos querés hablar o no Lucho Bugallo Un amigo Ahí hay wifi Buenas tardes, no Yo vine nada más a acompañar Claro, vos a veces te gusta estar de compañía Yo vengo nada más acá Y de custodio porque Está bien Las chicas lo acosan Está muy bien O claro, con vos se acercan menos Es cierto No, él la repine Más bien que él la repine todas Ah, ese es otro tema Tal cual Tal cual Bueno, me contabas El tema de la tecnología Y el wifi en general ¿Cómo es? Sí, bueno Hay varios puntos en La Habana Por ejemplo Que se puede acceder a wifi Pagando un costo de 4 dólares con 50 centavos la hora Esto se traduce como el 50% del salario mínimo mensual